La población guatemalteca estamos haciendo un volumen de seguimiento del huracán extra que sabemos que está afectando la dificultad de la gente como parte de la respuesta que se ha hecho el objetivo de la respuesta y el objetivo de la respuesta y el objetivo de poder en el tratamiento de Izabal en el tratamiento de Ata de los Paz específicamente en el 15-16 esta forma en lo que dijo el gobierno de la excepción anterior que le dio la entrega a nuestra gente para poder dar la respuesta de acuerdo a como se vaya presentando este fenómeno el líder de el director de ventos de Voltum perdón perdón el líder de la excepción anterior Gracias.